Me ha parecido muy bueno los productos, las degustaciones, la manipulación que tienen con los alimentos, las texturas, los sabores. Una verdadera representación de muchos productos. Estoy encontrado mucho más de lo que venía a ver. Nos ha permitido complementar nuestro portafolio a través de las tecnologías que está ofreciendo otros proveedores en el país. Y como clientes hacia nuestro negocio, tener la posibilidad de conocer muchos compradores a nivel nacional e internacional. Colombia está realmente muy bien en términos de economía. Podemos observar crecimiento acá, también el interés por parte del público. Hay que hacer presencia en actividades como esta para enriquecer la industria nacional e internacional.